Bienvenido a un nuevo capítulo de la República d'Utón. Yo soy Tony Martínez. Yo soy Alejandro Hidalgo. Ah, ¿cómo se va? Tony, ¿qué te ha pasado en la boca, tío? Estoy aquí, me estoy haciendo medio afrancesado, ¿sabes? A ver, te veo en una habitación de hotel, ¿no? Pero de hotel con clase. De hotel con clase, tío. Hotel con clase. Le Bristol. Oye, ¿se va a hablar francés o qué? Qué voy a saber, lo que pasa es que los Mayerquines tenemos estas vocales abiertas y lo podemos fingir muy bien, ¿sabes? Ah, amigo, amigo. Pero no, no. Estoy aquí en París, sí, tío. He venido a tocar con Gloria Gaynor para una fiesta muy guapa, tío. Muy exclusiva de estas cosas que pasan. Que siempre digo, esto no volverá a pasar en la vida, ¿no? Y luego sí se va repitiendo lo que una vez cada seis años, ¿no? Qué guay. Y esta vez estoy tocando para Moet Chandón. Wow. Que hacen la fiesta anual aquí y, bueno, con varias personalidades. El otro día te dije, ¿no? Que estaría Roger Federer y que si querías que le preguntara qué cuerda se usa. Sí, o qué opina de la Pursa. ¿Qué opinión tiene él de la Pursa? Exacto. Esto era también Natalie Portman. Le podemos preguntar que qué pugas prefiere. Natalie Portman, tío. Qué bien. Sí, personalidades así. Hay varios actores, atrices, tal. Y bueno, aquí estamos. Y como los de Moet Chandón a priori no tienen pinta de tener escasez económica, pues nos han puesto en un hotel... Bueno, yo vi ayer que tenía de recibimiento dos minibotellas de Moet Chandón. Las tengo aquí, las tengo aquí. Luego no las he vierto aún. No, me las tengo que beber, tío. A mí me encanta, tío, Moet Chandón. ¿Ah, sí? Pues hay dos, tío. Es que tenías que haber venido. Teníamos que haber hecho el directo en la Torre Eiffel. Tienes que hablar con Gloria y que me meta ahí contigo, tío. ¿Eres el único guitarrista de la banda? Sí, pero puedes venir de técnico. Me cambian las cuerdas. Bueno, yo encantado. A mí me da igual. A mí no se me quedan los animales con eso, tío. Joder, y en este hotel, ya bueno, yo te mandé ayer una foto de la carta que te dije, hostia, mira que he estado en sitios caros, pero esto, tío... ¿Cuánto valió el sándwich? 57 pavos, tío. Un sándwich de jamón y queso, eh. Menos lo normal. O sea, lo que te puede contar en Padajoz. Ayer hice la coña con los del club de WhatsApp porque mandé una foto que me tomé un café con leche también. Me cobran 18 euros y me dijeron, bueno, pero la cuchara es de plata, tío. Llévate más. Claro. Salía ahí... Claro. Salía un poco... Joder, bueno. Más caro que el Starbucks de Melán, ¿no? Mucho más, tío, pero el Starbucks de Melán tenía cositas, o sea, era como un café. Este café estaba bueno, pero ese era como de... como más refinado. Estaba más bueno ese y me costó menos, que hubo esto 14 euros o algo así. Y este 18 y... Pero este estaba en porcelana, plata... Cuando chupas una cuchara de plata, Alejandro, ya no puedes volver atrás. No, ya, ya, ya. Yo tengo un amigo que no tiene problemas de dinero y allí en su casa, una vez tomándome el té, dice, ¿quieres miel? Y le digo, sí, claro. Digo, sí, para el té, ¿no? A mí me gusta el té verde con miel. Y me saca un cuenco de oro, tío. Con cuchara de oro, tío. Claro. Para echarme la miel. Dice, esto tiene 200 años. Digo, hombre, es que aquí la miel sabe mejor con el oro, tío. Claro, claro, claro. Por eso te digo. Bueno, primero de todo voy a pedir disculpas por... Si no se me oye igual de bien que siempre. Se te irá bien, se te irá. No me cabía el micro, tal, no sé qué. Así que haré lo posible y estoy bastante cerca para que se me escuche bien. Pero dicho esto, está bien que hayamos hecho la broma de la introducción, ¿no? De, Feder, ¿qué cuerdas usas? Natalie, ¿qué púas te gustan tal? Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy, señor Alejandro? Hoy vamos a hablar de un... Yo creo que este programa va a estar bastante interesante. Porque siempre hablamos de guitarras, pedales, amplificadores, tal, ¿no? Bueno, pero se nos ocurrió de poder hablar de todos esos accesorios... Uy, perdón. Todos esos accesorios que envuelven a la guitarra, ¿no? Como puede ser todas aquellas pequeñas herramientas, ¿no? Para el día a día, ¿no? Sí. Así que yo creo que es un capítulo interesante en el que... Bueno, tú contarás tus secretos o lo que tú usas. Yo también. Me he traído aquí algunas cosas. Secretos tampoco. Pero bueno. Sí. Entonces, ¿cómo podríamos...? Yo creo que podríamos hablar primero de los accesorios que todo el mundo usa, ¿no? Cuerdas, púas... Accesorios... Primero podemos hacer accesorios imprescindibles. A lo mejor para... Podríamos plantearlo, Toni, a lo mejor... ¿Qué te llevas en la mochila cuando tocas? En plan de repuesto. Está muy bien, porque justo estoy en esa situación. Ajá. Justo llevo aquí un... Me he hecho un despliegue aquí en la mesa de cositas que me llevo siempre de viaje y que creo que... Que, bueno, que siempre me llevo por si acaso, que a veces no uso... Pues tío, pues si quieres, empezamos por ti y yo te pregunto, Toni, ¿qué te has llevado? Porque claro, no es lo mismo tocar al lado de tu casa, en un bolo, en una llama, lo que sea, que irte a París. Claro. Vete a otro fuera, a otro... Entonces, ¿tú qué te sueles llevar de repuesto? Pues, mira, por ejemplo, en este viaje no me he llevado guitarra, porque estaba volando con Welling, y Welling es una compañía no musician-friendly, o sea, siempre te pone problemas... Una compañía del mal. Bueno, tienes que comprar un asiento extra, ¿no? Y entonces me lo ofrecieron, me dijeron, oye, te compramos un asiento extra, no hay problema. Obviamente, Moet Chandon, el asiento extra en Welling es como para ellos... Como si me invitaran a un café, pero el de aquí abajo, de 18 euros, o sea, les da igual. Y... pero dije, es que solo toco... en estas fiestas privadas, claro, no haces el bolo entero, tocamos, creo que son cuatro temas, 20 minutos, media hora, o sea, tampoco... Es que no te merece la pena, tío, irte con un gorro de la guitarra. Claro, entonces dije, mira, tío, no pasa nada, me pilláis ahí una, tengo la prueba de sonido ahora a la una, ya luego te diré, seguro, a saber qué me han puesto, yo siempre pido de estratos, pero a saber. Oye, pues, estaría guay para los republicanos, yo ahora voy a crear un vídeo, o sea, voy a hacer un vídeo para los republicanos, de cómo cambio yo las cuerdas y cómo las uso y tal, pero podrías hacer tú otro, o sea, de lo que te han puesto quizás allí, ¿no? Del sitio donde vas a tocar y tal. Sí, 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 lo puedo hacer, haré un vídeo de eso y te lo enseño. Entonces, bueno, como no me he llevado guitarra, luego si quieres podemos hablar de fundas y tal y cual, ¿no? Pero bueno, no me he llevado guitarra, entonces me he llevado cosas que sé que a priori voy a necesitar, por ejemplo, y si quieres, a medida que yo lo voy hablando, también te voy preguntando para que no sea yo todo y luego tú todo. Vale, vale, vale. Entonces, lo primero que me he llevado, obviamente, son... Whisky. Ah, vale. No tengo muy chandón, tío. Es verdad. Cuerdas, siempre. Vale, sí, cuerdas. Yo soy... he tocado bastantes marcas de cuerdas, toqué muchos años con el Ixil, cuerdas que ahora repudio, curiosamente, ¿sabes? Porque... Fíjate. Bueno, repudio es una palabra muy dura, quizá, ¿no? Aquí hay muchas... Sí, pero que no es de todo grado. No, porque... de hecho, siempre tenía una coña con un I, porque estudiábamos juntos en ese momento y los dos usábamos el Ixil. Ajá. Seguramente porque éramos pobres y las cuerdas duraban más. Claro, entonces... Duraban más. Entonces, bueno, eso está bien. Pero nos pasaba una cosa muy curiosa, que no sé si el Ixil con los años ha cambiado, que es que nos dejaba los callos, especialmente a él, a mí no tanto, pero a él era increíble, verdes, tío. Ah, ¿sí? Entonces, nosotros tocábamos muchísimas horas y teníamos como... Sí, los callos... Sí, los típicos. Menos, porque se usa menos, pero de color verde. Y los míos eran como verde... Pero los suyos eran verde color musgo. Verde estatua de la libertad. Verde estatua de la libertad. Era algo muy raro, tío. Y después, también con el tiempo, me di cuenta de que esas cuerdas duran más, pero tienen más tensión. O sea, que usar 10 en el Ixil es como usar 11 en cualquier otra marca, ¿no? Sí que tienen más tensión. Yo también me di cuenta la primera vez que las probé. Me di cuenta. Yo he usado el Ixil en acústicas, mucho. Yo en acústica las sigo usando, es verdad. Así que yo... Ahora cambié por consejo de gente y tal, pero en acústica sí que me gustan, tío. Sí que me gustan, porque sí que mantiene ese brillo. Sí, acústicas son guay. Sí, claro, mantiene el brillo más tiempo. Oye, deberíamos hablar de acústicas, tío, en un programa. Sí, nos la han pedido varias veces. A lo mejor, ya veremos. Igual el último programa del año. Bueno, ya veremos. Bueno, el primero del 2023. Ya veremos, sí. Además tengo un montón de acústicas, ahora en mayoría, ya hablaremos de eso. Bueno, entonces, desde entonces, probé cuerdas, probé Arnibol, probé unas cuerdas italianas, que no recuerdo cómo se llaman. Bueno, unas cuerdas italianas, probé Pyramid y probé D'Addario. Y cuando probé D'Addario, me di cuenta de que todos los guitarristas, o muchos de los que me gustan, siempre tocan con estas cuerdas. Entonces dije, a ver, si tanta gente toca con estas cuerdas, y todo el mundo dice... Y además, son las más baratas del mercado. No las más baratas, pero no son... Sí, pero no son caras. Son mucho más... No, no, son las XL normales. O sea, tú usas las XL normales. XL normales, tío. Y ya está. He probado las nuevas que han sacado, las XT, perdón, las XL, se llamaban antes, New York XL. Esa es la que estoy usando ya ahora. Que son las que tienen el packaging así muy fancy, ¿no? Así negro y tal, que molan. Estas. Esas. Vale, pues esas yo las probé y me pareció un poco también como elixir, que tengan un poco más de tensión de las que yo acostumbrado. Hostia, pues... ¿No te da esa sensación a ti? A mí me gustan mucho, tío. Las veo como elásticas, tío. Yo siempre he usado... Hostia, todo lo contrario que yo. No sé, ahora... Bueno, ahora si quieres hablamos un poco de las cuerdas y tal, ¿no? Que uso, pero... A mí me están gustando. De hecho, tengo que hacer un pedido ahora y pillarlas, tío. Pues... Bueno, pues yo probé esas tal. Luego sacaron unas nuevas que tienen un packaging en vez de negro-blanco. Se llaman XT. Que me gustan más que las XL. ¿Sí? Que son con... ¿Por qué? Son diferentes composiciones. Porque son más elásticas, tío, lo que tú dices. Pero tú no tienes esa experiencia. O sea, que a lo mejor ese día yo, qué sé, tenía yo... Bueno. Bueno. Yo es que se las puse a la Goldtop el otro día. Y la cogí y dije... Oye, tío, qué bien. Sí. Pero bueno, el resumen es... Para mí, cuerdas, imprescindible. Me llevo dos o tres paquetes. XL, 10. Que se queda bien. Más que nada, porque a lo mejor me da una guitarra que... Depende de la compañía, pues está bien. Entonces no pasa nada. Pero a veces te da una guitarra que te da las cuerdas y dices... Hostia, estas cuerdas las voy a cambiar porque... Claro. Por cierto, no voy a poner la canción de Wikipedia porque no tal, pero es que me acabo de acordar. ¿Sabes un poco la historia de las cuerdas o qué? De guitarra. ¿De guitarra? ¿Pero en general o de Atari te refieres? No, no, no de marca en concreto, sino en general. ¿Sabes qué? O sea, por ejemplo, ¿sabes de qué estaban hechas las cuerdas de guitarra antiguamente? De tripa, ¿no? De animal, ¿no? De tripas, tío. Sí. De animal, de tripas de cabra, de tripas de tal. Sí, porque yo tengo un amigo que toca el contrabajo, bueno, Emilio, que fue un kamikaze, que... Oye, que vamos a sacar un EP. Aprovecho aquí la promoción. Y él tiene el contrabajo y se compró cuerdas de tripa que costaron una pasta. Se siguen haciendo. No vegano, pero tiene un sonido bastante peculiar. Muy particular, son mucho más elásticas. Y gente que toca música clásica, yo qué sé, pues barroca o cosas así, sí la siguen usando porque tiene un sonido como muy particular, ¿no? Hasta que no sabes también... Y todo esto luego te contaré porque lo sé, ¿no? Pero ¿quién metió las cuerdas de metal, no? Sí, las de acero en la industria. Supongo que los americanos, ¿no? Martin. ¿Martin? Bueno, pero Martin es americano, ¿no? Sí, pero bueno, concretamente fue Martin, tío, porque estaban buscando más volumen y se dio en cuenta de que si las hacían de acero, de diferente composición y lo que sea, tío, pues tenían más volumen. Claro. Y eso lo sé porque tengo un libro que un día tenemos que hacer el especial... ¿De libros? De libros, que se llama Strings. ¿Ah, sí? Ese no me lo enseñaste cuando fui a tu casa, ¿eh? No, estaba ahí en la estantería, no sé, bueno, tampoco... Strings. Sí. Y Última Africada, por ejemplo, de que... O sea, luego mi mujer, iba a decir, no voy a traer, mi mujer dice que no soy una persona leída, y sí que soy leído en estas cosas. Ah, claro. Luego, luego cada uno... Cada uno en su campo. Claro, claro, a mí me llevas a una cena con aristócratas y no sé de qué hablar, pero háblame de cuerdas. Sí, 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 te va a conocer con Steve Bates, sí, tío. Con Steve Bates lo flipamos, tío. Con Steve Bates lo flipamos, con los de Moe Chandon esta noche. Pues a lo mejor le sorprendo y digo, ¿a qué no sabes de qué están hechas las cuerdas? Pero bueno, y en la última fricada, claro, las cuerdas de hacer empezaron a ponerse en todas las guitarras, incluidas las de las españolas, ¿no? Clásicas y tal. Y luego, ¿sabes que las españolas hoy en día vienen con cuerdas de nylon? Sí. Pero antes no era así, tío. ¿Y sabes quién fue el pionero de meter cuerdas de nylon? ¿Quién? Conjuntamente con otra persona que no me acuerdo de su nombre porque tampoco... Era Andrés Segovia. ¿Andrés Segovia? Fíjate, ¿eh? Andrés Segovia en conjunción con no sé qué marca era, no quiero decir si era Ernibol o... No me acuerdo con quién era, pero como que según todo dijo, tío, estas cuerdas de metal para la española a mí no me van. No. No suena bien, hicieron nylon. Que ahora es un estándar. Claro, total, ¿eh? Andrés Segovia... Andrés Segovia creo que le ponía nombre también a sus guitarras, tío. ¿Ah, sí? Sí, porque... Fue un pionero también en eso. Pero Andrés Segovia... Espérate, Andrés Segovia... O creo que me estoy confundiendo ya, tío. Con otro guitarrista también clásico. Porque yo he visto algún vídeo de Pepe Loeche, si queréis buscarlo. Fue un hombre que ha grabado a Paul McCartney, Triana, en fin. Y ya no me acuerdo si era Andrés Segovia, porque no puede ser, ¿no? Andrés Segovia a lo mejor en los años 60 estaría vivo. No, no. Sí, esto que te estoy diciendo yo es de los años, yo creo, 40, 50. Ah, pues creo que sí, cuenta una anécdota muy graciosa que él estaba grabando con él y dice que cuando se equivocaba, que no le salía, que le pegaba a la guitarra. O sea, le pegaba, no... Y después le pedía perdón. Perdona, no sé quién. Perdona, Maripaki, ¿no? Sí, no sé, pero tiene nombre gracioso, tío. Tiene nombre gracioso, tío. O sea, cuerda, cuerda sí o sí. Bueno, yo siempre, yo llevo, mira, yo llevo estas de la mochila, ¿vale? Estas se las pongo a las guitarras que menos toco, por así decirlo, ¿vale? Estas son las mismas que llevo yo. Estas. Después, siempre cuando doy un concierto, pongo estas. ¿Qué son las pure nickel? Pure nickel. ¿Por qué? Porque me da... Aquí, si os fijáis, no sé si lo veis, pero tiene como una... Atracción en la tensión. Sí. De cada paquete. En estas no, vendrá por dentro. Y estas se me hacen más blandas, tío. Las pure nickel. Sí. Lo que pasa es que las pure nickel, yo también las he probado y me molan mucho. Pero... El lunes y el martes ya no. Claro. Es muy rápido, ¿no? Claro. Para eso mejor esta, que dura más el brillo y esta dura más el brillo aún. Y ahora estoy poniendo esta porque me gusta mucho el feeling que me da, tío. Voy a abrirla, que ahora se la voy a cambiar. A ver si viene... No, no viene. A ver si venía la tensión, ¿no? ¿Cómo? Sí, los specs. Sí, pero no viene. Y yo siempre llevo un... O sea, el típico paquete así de Dario. Llevo casi siempre uno en la funda de la guitarra y otro en la mochila que lleve. Y también llevo un paquete de dieces. Suelta. Que no suelo partir cuerdas, pero siempre que se parte una en eléctrica, es la primera. Casi siempre, ¿no? Y suelo llevar esas cuerdas, ¿no? Llevo más cosas, pero de cuerdas llevo siempre mi paquete con cinco, seis, dieces y dos paquetes completos, yo que sé. Por si acaso. ¿Y qué más te has traído tú? Hombre, pues, hablando de cuerdas, tío, me he traído este. Vale. Esto que creo que es, a ver, si es Dario también. Dario sponsor ya, ¿no? Sí. Me están tocando la puerta, tío. Sí, sí, que están tocando la puerta. Téjate un segundo, servicio de habitaciones. Vale. Sí, creo que es Dario también. Y este... A ver, ¿cuál? En realidad llevo Dario porque... Bueno, porque tengo sponsor con ellos. O yo he dicho Dario sponsor, porque ya lo tengo, gracias a ti. Claro, que yo... Bueno, debería escribirle, tío. Yo te di el contacto, ahí lo dejo, pero bueno. ¿Tú crees que podré escribirle todavía, Tony? Hombre, sí. Sí, porque no sabe nada de ti, que más da cuando le escribes. Él no sabe si te ha dado el contacto yo hace seis meses. Claro, bueno. Entonces, sí, tío, míralo porque, joder, seguro que... Además, tú y yo somos... O sea, los dos empezamos a usar Dario... Bueno, yo en concreto, antes de tener sponsor con Dario. Sí. Quiero decir, yo empecé a usar Dario y de repente, un día, caminando por el NAM, me encontré al tipo que lleva Dario, no sé qué, empecé a hablar con él y empezamos una relación y tal. Eres un maquina. Pero bueno, esto... Yo tengo el mismo. Dario es... Dario, pero el negro. Claro, esto es porque entraba con las cuerdas estas XT como de promoción. Es blanco y tal. Pero bueno, lo interesante de esto es que, bueno, esto es para dar vueltas a... Para afinar más rápido, cortar la cuerda... Esto no sé para qué. No sé para qué es eso, Tony. Te lo iba a decir. Sí, tío, a ver. ¿Es para abrir la botella de Moe Chantos o qué? ¿No te ha pasado muchas veces que quitas las cuerdas y no puedes quitar esto? Sí, porque está ahí... Pues con eso lo quitas, tío. Sí. Para hacer eso así, clack, ¿no? Y la quitas, tío, sí. Fájate, ¿eh? Pues no lo sabía. República del tono, educa y enseña, tío. Educa y enseña. Necesitamos un nuevo... Educa y enseña. Un nuevo jingle. O sea, que tú usas lo mismo también en ese sentido. Usas lo mismo, digo, el mismo... Uso el mismo, lo llevo. Yo tengo varios, de hecho, ahora lo tengo siempre aquí porque cambio las cuerdas, pero creo que lo he echado... Lo he echado ayer en el estuche de la guitarra y están en el estuche de la guitarra. O sea, no lo tengo que llamar. Una ahí tiene como una especie de taladro. Ah, eso mola. Y yo de pequeño... Bueno, ¿puedo contar una anécdota de súper... Dale, dale, por favor. ¿Cómo se dice? ¿Noob? ¿Como principiante? Sí. O sea, yo me tiré años, tío. Os vais a partir, tío. Yo cambiaba las cuerdas, tío. Y bueno, yo solía... Creo que solía cortar la cuerda antes de ponerla, tío. O sea, yo... Lo típico, ¿no? Decía, bueno, esta pues hasta aquí, ¿no? Y lo ponía y la cortaba. Pero ¿cómo la cortaba? Porque no tenía ni alicates ni nada. Entonces la doblaba, le pedía un mechero a un colega, tío, y la quemaba un poco y la partía. Y ya la ponía, tío. Hasta que ya un día dije, oye, ¿por qué no me compro unos pequeños alicates, tío? Bueno, espérate, ¿eh? Y después lo ponía. Y el truco que te di yo en Mallorca, ¿qué? ¿Cómo el cual era? ¿Te acuerdas? Que te dije, no, tío, lo estás haciendo mal. Que la cuerda se doblaba a la... O sea, si este es el pitote donde va la cuerda, yo la doblo derecha, la doblo a la izquierda, la doblo a la derecha, y voy doblando así, la cuerda se parte justo por el final de... O sea, no te queda ninguna puntita que te pueda pinchar después ni nada. ¿Eso no te lo enseña a ti? O sea, yo recordaba la que era en Mallorca. Puede ser, ¿eh? Pero mi memoria es malísima. Yo ahora lo que hago, la doblo, la pongo, la aprieto y después ya lo corto con eso. Pues en vez de cortarlo con unos alicates, le tienes que dar como, una vez está tensa, le das la vuelta como por encima de lo que es el túnel, ¿sabes? Ajá. Una vuelta a la derecha, una vuelta a la izquierda, una vuelta a la derecha. Se parte. Y se parte, pero claro, se parte justo por donde está haciendo la fricción. Que es justo por donde... O sea, ahí no queda ninguna puntita. Claro. Está guay eso. Claro, claro. Prefiero los alicates, tío. Los alicates más rápidos, tío. Pero bueno, mola, 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 mola. ¿Y qué más te lleva? Siguiente cosa que me llevo. Bueno, esto es un coaccesorio, ¿no? Porque me llevo la puadera de Bluel. Vamos a ver. ¡Ah! Una bolsa de púas, ¿vale? O sea, me llevo púas, básicamente. Pero bueno, la llevo aquí. Sí. Ah, tienes la misma. Sí, claro. Diferente color, pero no. Bueno, yo creo que es que es igual. Yo tengo dos o tres por ahí. Sí. Bueno. Blu-Bel. Entonces voy a hacer aquí una extensión de púas, ¿vale? De lo que me llevo. O sea, ¿llevas varias o...? Vale. ¡Uf! No, pero llevo un montón, pero porque esta es mi bolso de púas. Entonces llevo siempre un montón, ¿no? Pero bueno. Entonces, las que uso de púas, voy a empezar por las caras, ¿vale? Entonces, a ver. Ahí está. Mira, tengo la red bear, que es casi mi púa... De la suerte. Bueno, lo que pasa es que esta púa vale... es cara. Porque no se gasta. Y cada día es más complicado de conseguir. Así que lo que estoy haciendo ahora es, que ya lo he comentado varias veces, es buscar como alternativas, ¿no? Claro. De cosas que diga, bueno, si algún día este tío... Que además, este tío está teniendo problemas en las manos... ¿Estás bien, tío? Sí, sí, sí. Estoy buscando mi... Estoy preparando ya lo siguiente. Vale, vale. Entonces, tiene unos demás en las manos y le está costando hacer púas y tal. Y entonces sé que algún día dejará de hacer y digo, bueno, si no me he acostumbrado a tocar con otra púas, luego tendré un problema. Y ahora estoy tocando con estas, mucho, que son las Dunlop H3. A ver. A ver. Te enseño. Estas de aquí. Ah, vale. Es típica esta moradita, tío. Sí. Sí, y... Y... La Blue Chip. Bueno, esa es muy parecida, ¿no? Es parecida a la... Pero el material... Sí, a la red... Sí, pero esta también es cara. También es... Las otras son Dunlop normales, ¿no? Y estoy probando unas nuevas, tío, que probé, que compré en Italia, que me están gustando mucho, que no sé cómo se llama la marca, que es esta. A ver si lo puedo enfocar por ahí. A ver. Ajá. Que están muy guapas y me gustan bastante. Y esas son casi... Bueno, y las Black Ice también las uso a veces. O sea, tú siempre llevas como varias púas, ¿no? Tú eres... O sea, yo no. Aquí hay... Aquí hay como... De las lilas... O sea, habrá unas 10 púas o algo así. Y luego siempre tengo dos o tres como en el bolsillo de esas. Claro. Yo siempre llevo... Sí, dos o tres en el bolsillo. Yo, fíjate, yo siempre uso estas. Las azules, ¿no? Tengo hasta por mi casa tuya, tío, de estas. Bueno, tengo... Mira, fui a tocar a Austria y Joe tenía varias, tío. Digo, pero si estas... Sí, son las tuyas que me gustaban y te las quité. Esta de Jim Dunlop. Y Joe me las compro... Te las vas dejando por ahí, tío. En bolsita. Me las pillo. Estas creo que son 70. Me pillé tres bolsas y ya me van quedando menos, porque todo el mundo me las pringa, tío. Y solo uso esas, tío. Y hablemos de algo serio, tío. ¿A ti te gustan gordas? ¿Las púas? Las púas me gustan de 1-0... Bueno, estas. No me gustan muy gruesas, tío. Porque... Yo soy más de 2,4, eh. A mí... Sí que me gusta como... Yo es que, tío... Tener la púas en los dedos. Es que yo, claro, toco como rollo también mucho rítmica, fan... Y se... Pero... Demasiado... No tiene nada que ver. No sé, tío. Se me queda... Yo he tocado fan mucho tiempo con esa púa, tío. Bueno, mira, Lenny, que tiene la púa esa de 3 con... Que era 3 con 6, ¿o qué? Diente de dinosaurio. Y él toca... Sí. No le afecta más nada. Es que me gusta... Pero fíjate, tío. ¿Sabes por qué elijo esta púa? Por el sonido, tío. Porque me gusta. Y sobre todo cuando está así ya... ¿Dónde está la cámara, tío? Aquí. ¿De qué está hecha esa púa? Nylon. Este sonido... Espera, espera, espera. Que voy a meter... Voy a meter otra... Otra Wikipedia, tío. Las púas. Ya no te vas a reír, pero igual que tengo un libro que se llama... Strings. Tengo otro libro que se llama... Pics. Pics. Que es como... Ostras. Las púas, tío... O sea, en realidad, las primeras púas que se usaron... Antes los instrumentos de... De cuerda se lo cagaban con los dedos, tío. Sí. Y las primeras púas que se usaron, tío... Bueno, es la palabra plectrum. Que es griega. Y es porque se usaba como para tocar... Que no es exactamente... Es la lira, ¿no? El instrumento griego. No es el arpa. Es la lira. La lira, ¿no? Sí. Y se usaba como para pegar... Plectrum viene del griego, no me acuerdo exactamente de cuando lo leí, pero viene de dar con algo. O sea, me refiero a pegar algo con algo. O sea, dar una hostia con algo. En este caso, con la púas. Y se usaba para eso, tío. Y las primeras púas que se usaron son esas, pero antiguamente también, por ejemplo, los japoneses usaban un instrumento... Y esto lo sé porque... Lo tengo aquí tatuado, tío. Usaban... Ah. Sí. Se llama shamisei. Y esto es el bachi. Que es una púa. Sí, lo he visto. Lo he visto a veces, tío. Una púa así tochísima. Sí, y bueno, y... Y antiguamente usaban las púas y tal. Y en el estilo este, ¿cómo se llama? ¿Gypsy? Sí. Usaban púas de hueso, tío. A ver, Django Reijas. Sí, las púas, antiguamente, para quien no lo sepa, estaban todas hechas de... Caparro de tortuga, ¿no? Hasta que las tortugas estuvieron en peligro de extinción y se empezaron a hacer púas de un montón de materiales, ¿no? Sobre todo las primeras de celuloide, que era una cosa muy barata. Y luego se empezaron a hacer púas de nylon, de un montón de materiales diferentes y tal y cual, ¿no? Estas que te he comentado yo que son muy caras, las de... Sobre todo las Red Bear. Las otras, no estoy seguro yo, las Blue Chip estas, pero son como imitación de caparazón de tortuga sin tener que matar a ninguna tortuga. Claro. O sea, de ganas. Vegan Friendly. ¿Vegan Friendly, tío? Sí, sí, sí. Pero a mí me gusta mucho el sonido del nylon, sobre todo cuando ya está desgastado, que se escucha... Y esta no está tan desgastada, pero que ya está... Oye, está púa, yo no sé de qué está hecha, tío. Es... Dunlop usa H3, no sé cuál es. No sé si debe ser de celuloide o qué. Puede ser. Debe saberlo porque me gusta como suena. Las de celuloide me gustan, tío. Me dejaron... Me dejaron mi amigo Dani, el chico de la Trader. Me dejaron de celuloide y son como mis segundas púas favoritas, tío. Mira, Daddario. Para que no se diga. Daddario. Y mola. Tiene más ataque, tío. Es verdad que toda esa gente que... O sea, el sonido de la palabra afecta mucho. En una guitarra... Eh, Lucky, ahí está. Sí, es que... Sí que afecta, tío. Afecta, afecta, afecta muchísimo. Para mí, imagínate... Tengo una conversación... Perdona, una conversación mega friki con Sebastián Falvo. Sí. Es uno de mis guitarristas favoritos que toca de la hostia y tal. Sí. Y tuve una conversación muy guapa de esta de púas. Y el tío me decía que usaba... Eh... Tórtex de celuloide. Las blancas. Porque sonaban diferente a las del resto de color. No, tío. No te creo. Eso ya es... Pero jura, eh. Nivel Carlos Rayas, ¿no? A ver, Pequita, que estoy grabando. Está aquí cerrado. Está aquí cerrado. Nivel Rayas, sí, sí. No sé que puedas usar a Rayas, por cierto. Nunca se lo preguntaba. Ah, ¿no? Joder, que siendo amigo tuyo... Luego se lo pregunto y lo comento en el próximo episodio, tío. ¿Qué más, tío? ¿Qué más me llevo? Pues mira. A ver. Lo siguiente que me llevo que... Voy a ir de más importante a menos, ¿no? Vale. Cuerdas, importante. Accesorio para cambiar cuerdas, importante. Importante. Púa. Hombre, parece una tontería, pero imagínate que vas a tocar y no tienes púa. Yo he llegado a tocar con mi DNI, tío. No. Creo que te lo he contado alguna vez. Te lo juro, con mi DNI así colgando... Es que no tengo guitarra, si no te lo demostraría, pero yo he tocado con mi DNI. Ostras, tío. Y no va mal, ¿eh? Para funky no va bien, pero para... Claro. Se puede hacer, tío. Pues bueno, puedes coger la tarjeta del Carrefour y recortarla, tío. Bueno, claro. Bueno, de hecho hay una máquina, ¿no? Que haces clic y te recorta una púa. Ese accesorio estaría guay. Lo siguiente que me llevo es un cable, porque aunque en los sitios te ponen cable, nunca sabes, ¿no? Y siempre me llevo uno de estos que me mola. Sí. Pero eso, de repuesto aparte. ¿Te refieres? Me llevo un cable siempre, tío, porque... No sé, tío, porque a veces me ponen cables que son... Yo qué sé. Que no me molan, tal, no sé qué. Entonces, a mi pedalera, o sea, de mi pedalera a la ampli, pongo el cable que me pongan. ¿Y por qué es esto? Y de la guitarra a la pedalera siempre pongo este o uno parecido. Ah, vale, vale. Sobre todo en sitios como el de hoy, que no lo he visto, ¿no? Pero no creo que sea el escenario siendo una fiesta privada, no será muy grande. Si no, me llevo inalámbrico. Oye, y cables rizados, hay gente que me ha preguntado por... Nadario. Sí. Pero dice gente que me dice, oye, ¿lo usas por estética o lo usas por algo más? Y dicen que suelen recortar agudos, tío. Claro, tío, porque el cable es larguísimo. Cuanto más largo sea el cable, más agudo se corta. A mí me gusta el sonido y últimamente estoy usando uno de Adario Rojo que usted me regaló. El año pasado. Feliz Navidad. Oye, pequeño paréntesis, tío. Hablando de regalos... Se vienen cositas. Bueno, ya tenemos... Sí, porque ya tenemos medio elegidos todo el sorteo que vamos a hacer, ¿no? Entre todos los republicanos. Y hay... Bueno... Hay cosas chulas. No solo uno, los dos. A ver... Varios regalos. Hay varios. Tenemos que cerrar todavía para hablar con diferentes sponsors y marcas. Pero... Hay cosas guapas, ¿eh? Hay cosas muy guapas. Y bueno, he visto que la gente se ha animado a hacerse miembro. Que mola, mola. Pero bueno, aún así... Muchas gracias a todos. Sí, muchísimas gracias. De verdad que hay... A veces me pasa, Toni, no sé si a ti también. Que... Por ejemplo, ayer me pasó que estuve fuera grabando... Estuve grabando por la mañana y después con Sarria ensayando. O sea, estuve todo el día fuera. Y tío, me... Cuando hay tantos mensajes y tal... O sea, hay muchos mensajes de gente y digo, joder. Me da como reparo no poder contestar a todo, tío. Por suerte somos dos. Sí. Y coincide, ¿no? Que a veces cuando tú no estás, voy contestando yo. Y cuando no estoy yo, también te veo que vas contestando tú, ¿no? Y a veces de repente leo conversaciones. Por ejemplo, ¿no? En YouTube no pasa tanto porque no suelen crearse conversaciones. Claro. Suelen ser respuestas más cortas, ¿no? Pero en Instagram... Si no nos seguís en Instagram, seguidnos en Instagram. Sí, hombre. A veces nos mandan un mensaje a alguien, de lo que sea, y contesto yo. Y luego lo lees tú y contestas tú. Y entonces de repente leo una conversación y digo, hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué hay? O sea, creo que ponerte al día, ¿sabes? Sí. Hay que hacerse un implante cerebral para mandarse conversaciones o algo, ¿eh? Porque es un poco complicado de llevar esto. Sí, pero oye, que el 99% de todos los comentarios que recibimos son de gente... Sí, sí. Sí, sí. O sea, apoyando una muerte, tío. Qué guay, tío. Eso que... Bueno, volviendo. Todo esto... A ver. Sí. Para resumir... ¿Cuándo dijimos? ¿La semana que viene? ¿Aún estáis a tiempo? Claro. Sí, la semana que viene. O sea, que aún tenéis toda esta semana. Bueno, esto se publicará el lunes. O sea, que tienen toda la semana del lunes. Sí. El último lunes, que va a ser ya tal, pues Papá Noel va a repartir regaletes. Varios regalos, ¿eh? Y aún tenéis tiempo. Y chulos, tío. ¿Aún tenéis tiempo? Relacionado con la guitarra, que no vamos a sortear... Ya veremos. Ya veremos. Me puede haber sorpresas, ¿eh? Puede haber sorpresas. Hombre. Hombre, que sí. Venga, siguiente accesorio, para no diviarme mucho el tema. Este, yo creo que te va a sorprender. Sí, a ver. O no sé, pero como somos iguales, a lo mejor también lo llevas, ¿no? Pero yo siempre me llevo esto. ¡Ah! Sí, ¿no? Bolsitas de esas cosas, tío. Es otra marca eso, ¿no? Bueno, esto creo que también es de Adario, tío. ¿No? Puede ser. Sí. Pero yo uso las de las gomitas, tío. Las gomitas son de Fender. Sí, son Fender estas. Yo uso las gomitas. Sí, son las mismas. Sí. Y también estas que son más allá, más rollo pro, que no se te cae ni a... Sí. Pero por aquí la tengo que tener suerte. Claro. Sí, estas las llevo yo, sí. Claro, yo las pro uso Dunlo, porque tengo además la... Tú la has visto y todo el mundo la ha visto, ¿no? El de, además se ven todos los vídeos, el de esto de correas. Entonces, los tengo todas las correas colgas ahí y casi todas mis guitarras llevan esas. Menos, últimamente, me está dando el rollo de que en las guitarras como... Tú sabes esto de que la gente dice, pero ¿por qué cambiáis los knobs? O ¿por qué cambiáis el plástico de la Les Paul? ¿Qué más dará eso? Y es como... Porque una vez has visto que algo no es correcto... Claro. No puedes dejar de verlo, tío. Es como yo veo los knobs que podrían ser mejor y no puedo evitar decir, hay que comprar unos knobs que parezcan más cincuenta o lo que sea. Sí, total. Entonces, ¿qué pasa? Que los Dunlo, que de verdad son súper seguros, los he usado toda mi vida y van brutales y los sigo usando. Pero, por ejemplo, en mi serie L, por supuesto, no se lo voy a poner, pero eso ya es una historia de tal. Pero, por ejemplo, en la Gold Top 54, en la Nacho, en la Tele, que son guitarras tan... Icónicas, clásicas, ¿no? Icónicas y tal, que ponerle el de Dunlo, que es más gordo, visualmente es como que digo, me molesta. Y entonces, suelo usar esto. Y además, cuando me voy por ahí, obviamente me llevo una correa, que ahora te enseñaré cuál me he llevado, y me llevo esto porque yo soy un tío que en directo me muevo mucho, aunque sea una fiesta privada de cuatro temas. Claro. Entonces, no hay nada más feo que de repente moverte y ahí queda la guitarra, ¡ay! ¿Sabes? Nunca se me ha caído ninguna. O sea, siempre he tenido el... ¡Ay! ¿Sabes? Pero, hombre, esto no cuesta nada, ocupa súper poco y vale la pena llevártelo. Yo igual, ¿eh? Yo siempre las tengo con su típica... Siempre las tengo con las típicas... Joder, lo diré... ¿Cómo se llama, tío? Los enganches clásicos. ¿Vale? Porque... Por lo igual, por la misma razón, porque lo veo estéticamente más bonito. Y digo, es que si le pongo otro, no... O sea, tiene que ser así. Es que somos de los típicos, tío. Tiene que ser así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Exacto, tío. ¿Qué más? A ver, tú te das una asesoría y dame tú uno. ¿Qué más me llevo yo? Fíjate, tío, Toni. Lo llevo siempre en la mochila. Esto, tío. Un pie Hércules... Ah, un pie. Hércules plegable. Por si acaso, pues... Joder, pero un pie Hércules plegable que parece una nave espacial, ¿no? Sí, pero lo haces así y te cabe... Muy moderno, ¿eh? Lo haces así y te cabe ya en cualquier mochila, tío. Entonces, llevo siempre uno en la mochila, por si acaso. Por si se me olvida... Yo sí, dejaste con eso, tío. Por si se me olvida el Hércules, el otro... O sea, yo qué sé, o... Lo que sea, tío. Yo siempre acabo dejando la guitarra apoyada contra alguna pared. Sí, pero... Tras del ampli... Ya, ya. Para eso lo suyo es lo flying, tío. Que la pones así y no se te cae... Como tiene los dos picos. Es verdad. Claro, claro, claro. Sí, bueno, y de hecho la flying es que ni siquiera cabe en ese pie. No, no, no cabe, no cabe. O sea... Yo cuando me llevo la flying no me llevo nada. Simplemente la pongo contra el amplificador y fuera. Pero bueno, me gusta tener eso por si... Por si acaso. Y también, ¿qué me suelo llevar, Tony? Sí o sí en los conciertos, tío. Mira, ¿qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Juego de... De estornilladores... Joder, pero esto también se desmonta y tal. Mírate, tío. Sí, 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 sí. Tornillo... Tengo el 0... El 13 para los... 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 Los jacks... De las guitarras y se está floja. Plac. Con esto de la aprieta. Y... Es el clásico, ¿eh? El clásico que dices, ¿cómo coño ha apriado esto? Sí, pues... Ese... Ese kit de accesorios es de alguna marca en concreto, para guitarras o...? No, no, fui a una ferretería, un Leroy Merlin y lo pillé. Pero me gusta... Y eso, por ejemplo, no me lo puedo llevar, tío, porque... Claro. Tendría que facturar la maleta. Claro, para un avión... Hombre, para... No, no, eso... Eso no te lo dejan subir ya, te lo digo yo. No. Seguro. No, no, no. No, no. Pero bueno, si es bolo que vas con furgoneta... Sí. Ah, bueno. Ya, ya. Sí, sí, sí. Si te lo que vas con furgon... Se va a ñarme. Pero bueno, los bolos que yo... Los bolos que voy con furgoneta suele tener técnico de guitarra, que ya lleva él sus herramientas. Claro. Por suerte. Tú vas más pro que yo, pero yo mañana toco en Málaga... Y claro, me tendré que llevar eso. Yo qué sé. Por si se me... Por lo que sea. Por si te pasa algo. No, no, está bien, está bien. Si haces bien, está bien. Siguiente cosa que me llevo, obviamente... A ver. No hay nada que me guste menos que que me den una guitarra. Normalmente es una Fender. No sé si una tele, una estrato americana, mexicana, lo que sea. Y que venga con la correa Fender. O sea, esa correa Fender que dices... Sí. Mira que las correas Fender, por ejemplo, las que venían en los años 50 de piel eran guapas, tío. De eso hablaba el otro día con Bluebell, tío. Sí. De cómo, claro. De la mentalidad. Porque me he llevado... Ah, mira. Tú te llevas esa. Una Bluebell. Yo paro los bolos... Suelo cambiar, pero... Yo me llevo siempre de repuesto a esta, tío. Por si se me olvida. Lo que sea, me llevo esta. Que es de Bluebell también. Que como es más de tela... Claro, lo malo de esa es que es azul. O sea, no es que sea malo, pero me refiero que... Sí, que no. Igual me ponen una guitarra verde. Claro. Hombre, para combinarla, sí. Pero bueno, una es mala, sí. Si se nos... Si se me olvida. Hombre, si es con tu guitarra, sí. Pero yo me llevo esta, que es marrón, bonita. O sea, ¿la tengo aquí? Bueno, tiene... ¿La Braxa? Sí, sí. La misma. Muy chula, muy chula esta correa. Entonces me llevo esta. Esa combina con todo, tío. Esa te la ponen a 3-3-5, una Strato, una Les Paul y queda genial, tío. Claro, combina con todo. Encima llevo ahí con traje, con Gloria. Un poquito de florecitas en el traje. Siempre da un toque aristocrático, tío. Siempre, siempre. ¿Qué más, tío? Bueno, eso para bolos. ¿Te llevas más cosas en los bolos? Sí, 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 sí. Espérate. Me llevo siempre... Para que mi cata que no se... En este bolo, obviamente, no va a ser el caso, pero siempre me llevo esto. Ah, ¿un capo? Un capo, tío. Sí, porque en muchos bolos, de repente, pasa que... Yo qué sé, si el bolo es muy pro no pasa, pero si de repente el tío dice ¡Uf! Hoy vamos a hacer esto en medio tono arriba, o medio tono abajo, o medio tono... ¿En serio? Sí. ¿En serio? Ha sonado un poco eso. Y hay dos que me gustan mucho. Una la estoy usando para aguantar el móvil contra el portátil. Sí, yo también. Que es de la marca... Que vale, pues... La marca es Kayser. Ajá. Son unas grandotas y tal, que molan mucho, pero... Esa para acústica va guay. Pero para eléctrica, a ti te pasará, y a mucha gente, que pones el capo y la afinación de la guitarra... Se va al garete. Tienes que reafinar y tal. Si no es un problema, o si te pone el capo otra persona y te la afina y te la da, si es tu técnico tal, guay. Pero si tienes poco tiempo de poner el capo y empezar a tocar, que suele ser el caso... Tony, Tony, Tony. ¿De cuántos que están viendo el capítulo crees que van a tocar en concierto y le dan la guitarra con el capo afinada con su técnico, tío? Eso está al alcance de muy pocos mortales, tío. Tú y Ponamasa, dos, tres más. Sí, sí. Yo y Ponamasa. Da igual. El caso... Para esa gente, para que estén mortales, este es el capo que tienen que comprar, ¿vale? El G7. Ah, mira. ¿Por qué? Porque este capo tiene tensión regulable. Es decir, tú lo pones, tío, y lo aprietas. Probablemente la putada de los capos es que aprietan mucho. Sí. Y pasa lo mismo que si tú aprietas mucho con la punta. Claro, te sube la afinación. Y este, en cambio, no sé si voy a poder demostrarlo, pero mira, si tú lo cierras hasta aquí, aquí se aguanta, ¿eh? Claro. No cierras más. Ah, qué guay, tío. Entonces se adapta a cualquier mástil y está guay. Vaya obra de ingeniería. El G7 o G7. G7, tío. Vaya obra de ingeniería. Oye, y esto también es muy clásico, que siempre lo llevo, tengo varios por ahí. Es lo mismo que este, ¿no? Sí, pero por si, yo qué sé, el otro se te olvida o lo que sea. Siempre lo llevo en la mochila. Y yo no sé qué más, tío. Bueno, o sea... Yo tengo otro. Llevo una cosa, pero es demasiado freaky, tío. Me da cosa... Espera, espera, pues, espera. Espera, yo llevo otro, tío. Además, así también son accesorios de los que hay que hablar. Y tú, además, tienes varios de estos, que es... Las pastillas. ¿Tienes? No, joder. Es que no lo veía bien. Ah, slides. Hombre, slides siempre llevo en la mochila, tío. Claro, yo siempre llevo este. Qué guapo ese, ¿eh? Mi slide favorito. A mí me pasa con el slide como... Ahora voy a decir una cosa que nadie se ha ofendido, ¿no? Pero todos tenemos alumnos, amigos, tal, no sé qué. Que pese a no tocar mucho o muy bien la guitarra... Sí. Sienten una gran pasión por el instrumento y se compran, pues, un montón. O sea, coleccionistas, tal, que tienen un montón de instrumentos de amplia, no sé qué, porque les encanta. Pero no tocan especialmente bien, ¿no? Claro. Y la gente dice, yo no entiendo esta gente... Yo la entiendo, tío, porque me pasa con slides. Yo tengo... A lo mejor tengo 30 slides, tío. ¿Sabes? Pero es como... Joder. Te juro que a lo mejor tengo 30 slides. Cada vez que veo un slide que me gusta, me lo tengo que comprar. Tú me superas, tío. O sea, yo tengo, pero no tengo 30, tío. Sí, 25-30 tengo, seguro. No, yo tanto no, tío. Yo tengo... A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 slides. Diferente. Ya. Mi favorito es este. O... Joe Perry, de porcelana. Ah, ese de Joe Perry. Ese lo tengo también. Mi segundo favorito es este. Del típico Dwayne Altman. Otro de repuesto, igual. Y después... Este que es... ¿Cóncavo o convexo? Ah, sí, este también lo tengo. Este... Este también lo tengo, sí. El típico, este el que siempre he hecho en la mochila de latón. Este el guerrillero. Ese está guay porque si se cae no se rompe. Claro. Después el que compramos en Italia, Coupe Slide, que este es muy cómodo porque por dentro es como cónico. Entonces el dedo se te queda perfecto, tío. Ese, por ejemplo, como has dicho la marca que yo quería mencionar, no me acordaba. Coupe. Coupe Slide, ¿no? Se llamaba. Coupe. Pues cuando fuimos a... ¿Cuál es la feria que tú nos...? Ah, no, sí, sí que viniste, ¿no? A Milán. Sí. Que volvía a estar la marca. Yo fui con Pepe un rato. Y este es de aluminio, tío. Se compró porque... Bueno, el de Pepe se ha comprado, tío. Sí, claro. Se ha comprado unos hechos de leche de vaca, ¿te acuerdas? Que tenían proteína de leche. ¿Ah, sí? No, pero él se compró uno negro que me enseñó la foto y está chulísimo, tío. Sí. Se compró tres o cuatro y yo no me los compré, tío. Primero porque ya era frikismo, ya tengo un montón. Y dije, ¿pa, qué lo quiero si luego no lo uso? Claro. Y luego porque además se compró... Eran los prototipos, eso. Y se los compró todos. Tenían uno negro que era de no sé qué, que es el que te enseñó. Luego hay uno blanco que sonaba de la... Bueno, sonaba de la hostia. Es que no sé, a mí me sonaba muy bien. Que era como de proteína de leche o algo así. Me enseñó el tío. Y la otra marca que quiero mencionar es esta, que a mí me encanta. Y de esta marca tengo... A lo mejor tengo once o doce de los que te he dicho. Son de Rock Slide. Rock Slide, ¿no? Que están muy chulos, tío. Sí, porque tiene algo que me gusta mucho. Es el vidrio, ¿no? Este es el Signature de Red Shul, que es un youtuber. Ah, sí. Que yo sigo y tal, ¿no? Que aparte de ser bonito... Tienen aquí una hendidura, tío, en un lado. Que mola un montón para poner el otro dedo así, ¿sabes? Como para apoyarte. Sí. Entonces son súper... A mí me resulta muy cómodo aún tocando el Slide como el... No. Me resulta muy cómodo. Entonces, siempre me llevo el Slide por si en mi habitación me da por tocar un rato el Slide, por si de repente alguien dice, oye, ¿podrías hacer este solo con el Slide? Por si de repente, yo qué sé, un Slide hay que llevarse. Un Slide, sí, a mí siempre me mola, tío. Incluso si quieres una parte psicodélica con delay y tal, le metes el Slide... Además, yo no sé tocar el Slide bien, pero me lo cojo con la mano derecha y me hago una especie de... ¿Eso me has visto hacerlo alguna vez? Tú lo has visto, ¿no? Sí. Y bueno, y con el móvil ese, con la frecuencia... Ah, sí, sí, con el móvil y tal. Entonces, cosas frikis siempre van guay. Sí, señor, tío. Y encima vienen con esto... Estos son como pastillas antiguas, ¿no? Sí. Yo es que... Puede ser, sí. Sí. Puede ser. Y creo que no tengo nada más, tío, de accesorios, tío. Yo tengo... Así a priori... Yo, o sea, yo para tocar, o sea, me llevo eso. Bueno, también, importante, Toni. ¿Qué son esas? Esas son válvulas. No. Matchet. Ah, válvulas. Si tienes amplia válvula, pues estas son unas L84. Y también, si incluso fusibles, también puedes llevar por si tu amplipeta. Eso en el caso de que lleves amplia válvula. Pero yo siempre llevo también como cosas dobles, me refiero. Todo lo que pueda llevar doble. Llevo un mogollón de latiguillos de sobra. Llevo un cable largo extra, por si se rompe. Tengo otro. Vela, no me pares el... Mi gata va a tirar móvil. Bueno. Venga, sal. Qué pesados son. Venga, sal, anda. Llevo también adaptadores de 9 voltios. Sí. Llevo 2 o 3 también. ¿Cuáles llevas tú de adaptadores de 9 voltios? Espérate, que lo voy a enseñar y va a ser el mismo. Es que no hace la marca, tío. No me acuerdo de la marca, pero a ver, como sea el mismo, me voy, tío. Es el One Spot de Trutón. No, no es el mismo, tío. Pero mira, necesito, me lo voy a pillar. Yo le pongo siempre estas cosas, tío, porque a veces viajando los tíos me lo enchufan en sitios, yo que sé, en Estados Unidos. Claro. Ah, mira, Toni, mola que... porque esto también lo llevo. Ah, buen accesorio, claro. El mío es más gay, es más rosa, pero es el mismo. Sí, yo creo que... bueno, esto es rosa... rosa furcia. Ese no es rosa, ¿eh? Ese es naranja, tío. Bueno, sí, naranjita. Naranja rosa. Y también llevo un trapo de estos, tío. ¿Para qué? Para la guitarra. Pero si tú y yo no la limpiamos. Ya, no limpio el cuerpo, pero... Yo qué sé, tío, si hay tocado cerca del mar y hay humedad, odio, sobre todo las guitarras con nitro, odio que se quede esto pegajoso. Entonces, siempre paso por aquí atrás. O sea, por detrás sí, ¿no? Por detrás... por detrás del mástil. Por detrás del mástil sí. Pero por aquí nunca, nunca por aquí. Claro, ahí no, tío, que cuesta que sea Murphilab, tío. Que sea Relic. También otro accesorio que yo ahora no llevo, pero que sí que podríamos hablar de ello, o de los que llevamos y tal, es Fundas. Fundas. Claro. Claro. Después yo... Yo voy a decir dos marcas directamente. Venga, vale. Es Harvest, que es mi marca favorita, que es la de piel, que es increíble porque es... Primero, es la hostia de lo más importante, ¿no? Que protege muy bien, o sea, está muy bien hecha. Y dos, es súper bonita. Sí. Entonces, ahí ya no hay... O sea, si... Ya está. Si hace su función muy, muy bien y es súper bonita, adelante. ¿Qué vale 300, 400 euros la funda? Pues ya está. Pero yo, por ejemplo, la de mi estrato la tengo hace 12 años. Muy guapa, tío. Ese estrato ha estado... Ese estrato ha estado en esa funda en... Es de piel. O sea, ha estado en todas partes, tío. Es de piel, ¿no? Es súper... Es de piel, aguanta todo. Es súper... O sea, tú tiras la guitarra y no le pasa nada, tío. Nada, tío. Ni siquiera la de... Yo tengo del Spol también, se me ha caído la funda, se... Nada, tío. Sí. Está bien. Hombre, a ver, pero da igual que funda lleves, siempre una desgracia puede pasar, pero me refiero a esas fundas... Si pasa un coche por lo alto... Son tope de gama, claro, pero son tope de gama en cuanto a protección. Y luego la otra que voy a... Y son más cómodas que llevar un estuche. Porque el estuche tampoco es que sea súper... Oh, que protege tanto, ¿sabes? De hecho, si te cae el estuche con la Les Paul, se puede partir el máster igual. Perfectamente. Perfectamente. Ha pasado. Y después haces... Yo puedo mencionar accesorios que tengo en casa, ya que estoy aquí en casa. No sé si después... Espera, 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 que me falta la segunda marca de... De fundas, tío. Ah, vale, vale, perdón, perdón, perdón. Coño, mono. Mono también mola. Mono, 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 sí. La también la tengo. Y también, y también, ¿cuál llevas tú? ¿Eh? ¿Cuáles llevas tú? Yo, Toni... O sea, como todavía no estoy a tu nivel de pro... A ver qué vas a soltar, tío. No, yo llevo mono, llevo otras que me compré, no sé qué marca, pero me costaron como 50-60 euros, pero que es súper acolchada, que me vale para todo. Después tengo Rock Bag. Rock Bag está guay. Rock Bag está guay, esa la llevo para la Flying y para la 335. Es una súper gorda, tío, acolchada. Y yo creo que pillé una Rock Bag para Flying, que creo que tenemos la misma, ¿verdad? Puede ser. Puede ser, puede ser. Que por dentro el bolsillo rojo, por dentro. Pues creo que sí, Toni. Que es bueno, rollo así, triangular un poco. Sí, sí, sí. Y de fundas, ¿qué más, tío? Pues un poco más, tío. Siempre, por ejemplo, mañana voy a tocar, pues me llevo la Les Paul en el estuche, ¿sabes? Porque voy en mi buga y tampoco hay riesgo de nada. Entonces, me... El R8. Me voy con el R8. No sé si coger un Ferrari, tío, pero bueno. Y después, nada, eso. En casa tengo algún accesorio curioso para lo típico, para ajustes y tal. Para mí es súper imprescindible esto, tío. O sea, cosa que tú no tienes, pero... Esta regla de Stuart MacDonald. Esto es para medir la acción de la guitarra. Lo pones en el traste número 12. Y ahora, por ejemplo, que aquí ya lleva lloviendo tiempo y tal, siempre se desajusta un poco. Lo pones aquí en el traste 12. Y tiene que estar a 1.8. Mira, ahora esta se me ha desajustado un poquito. Está más baja, tío. Está a 1.30. Y yo la pongo a 1.8. Y esta está también más baja. Esta tiene que estar a 1.6 y está a 1.10, tío. Vale, y si, por ejemplo, ahora que está más baja, ¿qué haces? ¿Puedes pillar el alma? No. No, el alma no me atrevo. Mira. Otro accesorio. ¿Eso qué es? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Cómo caza? Para limpiarte... Esto te rasca por aquí. Si te rasca la espalda y no llega... No, hombre. Esto... Mira, Toni. Atento. Lo pones aquí, haces palanca, y se levanta el puente. Y ya puedes regular las ruedecitas de aquí, que suelen estar tan duras, ¿sabes? Y están duras por... Claro, están duras por la... Por la presión de la cuerda. Por la presión... Pero si levanta, ya puede... Mira, lo voy a hacer aquí. Bueno. En directo. Voy a bajar un poco la cámara para que se vea. Lo hago así y hago... Bueno, voy a levantar este. Hago palanca. Ahora no me sale. Estupendo. Vale. Hago aquí y... Subo un poquito. Y aquí. Igual. O sí. Subo otro poquito. Y ya está. Eso, a lo mejor entonces debería acabar robando la cuchara esa de plata, ¿no? Para... Sí, hombre. Tendrás que... Sí. Después se afina, ¿no? Pero bueno. Ya, por ejemplo, antes estaba... Bueno, todavía tengo que subirlo más, ¿no? Esta, por ejemplo, la R9 sí que me permite un poco más, ¿no? Pero que hay guitarras que están más duras y esto viene genial. Entonces, palanca... Pero... Pero tengo una pregunta. Sí. Porque si las cuerdas suben y bajan... Y un día tenemos que invitar a un luthier amigo nuestro al canal. Ya le hemos dicho como Special Guest para hablar de... Sí, señor. Pero bueno, ya llegará otro Special Guest. Si tus cuerdas... La acción de las cuerdas suben o bajan, debido a, por ejemplo, lo que has dicho tú, ¿no? Que hace más frío, hace más calor. Ahora que hay mucha humedad y se han desajustado. Vale. Entonces, pero claro, pero se han desajustado. Las rueditas no se han movido. Lo que se han movido es el mástil. Entonces, mi pregunta es, ¿no sería más lógico ir retocando el mástil a medida que cambia el tiempo que no mover las rueditas que se supone que no se tienen que mover? Sí, pero hombre, es más fácil. Es más fácil y más sencillo. Mover las rueditas. O sea, yo el alma... Mira, yo tengo aquí otro accesorio. Pero bueno, espérate. Con permiso, Dani. Que es el tubo con destornillador, ¿no? No, 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 no. Bueno, eso aparte. Tengo esto, pero nunca me atrevo a hacerlo. Una regla. Ah. Vale. Para mirar las curvaturas. Para mirar las curvaturas y después tengo aquí unas galgas, tío. Entonces... Vale. Yo puedo... O sea, si estoy aquí en mi casa, puedo saber... Cada cual la suele ajustar, ¿no? La Les Paul la suele ajustar en 0.15. No vayas... Uf, tío. Están los gatos hoy fatal, ¿eh? Más o menos 0.15. Suele ajustar en la... Se está moviendo el ordenador. Julito, por favor. Sí, sí, ¿por qué? Sala afuera. Entonces... Joder, tío. Es que ha sido imposible hacer un programa, tío. Se mete detrás del ordenador. Bueno, a ver si no me... Producción mal, producción mal, tío. O sea, yo no sé qué le pasa a los gatos, tío. Entonces... Esta regla no es la suya. La suya es una de aluminio más gruesa. Tío, me va a parar la grabación. No vayas a pasar por encima del Mac. Tío, edición. Lo voy a intentar sacar de aquí, Tony. Porque es que me va a tirar todo, tío. Entonces, la suya es una regla de aluminio más gruesa. Y la apoyas. Y ya con esto. Lo pones entre el traste número 7 y 8. Y tiene que entrar. Seguramente... Es que no sé si voy a poder hacerlo con el gato aquí. Pero, ahora te enseño otro accesorio que podríamos... O sea, lo pones aquí. Lo aguantas. Esta regla, ya te digo, que no es la suya porque... Es muy fina. Y aquí entre el... Vale, no lo estáis viendo. Lo pongo aquí, ¿vale? Sí, sí, sí. Sin apoyar en el... En el... La cejuela. Y entre el 7 y el 8. Lo meto. Mira, a ver. Ahora está muy apretada. No entra. No entra el 0,15. Entonces, tendría que aflojar un poquito el arma. O sea, está súper, súper... Hombre, yo... Yo siempre he sido de hacer eso, ¿no? De coger el... Sí. El tubo, tío. A ver, espera un momento. ¿Quién es? Ah. Por el minibar. Por el minibar, es ok. Estoy bien. Gracias. Se creen que soy un borracho, tío. Y vienen a... A reponerme el minibar, ¿sabes? Tú... Tú te atreves a tocarle el alma en solo, tío. Sí, tío. Porque yo... A ver. El alma... La gente tiene... Yo era el primero, ¿eh? Tiene mucho miedo a tocar el alma. Y en realidad, si das media vuelta para un lado, un cuarto de vuelta para el otro, tal... Y no está duro. O sea, que está más o menos que se puede hacer. A mí no me da ningún reparo coger al expulio y decir, uy, se me ha bajado la acción y hago... Pues... Pues esta tiene... Y un cuarto de vuelta y ya está. Pues esta tiene... Esta tiene ahora el alma bastante apretada. Le he puesto 0,05. Y está... Y está demasiado... O sea, ni entra, tío. Entonces, claro, debería aflojarle un poquito el alma. Si lo piensas bien, yo por ejemplo, si tú, imagínate, tú dices, no, yo no me atrevo a tocar el alma. Entonces, sueles llevar al luthier, ¿no? Sí, yo es que mi colega luthier vive en la calle de aquí. O sea, voy andando, oye, me voy con él, lo mira y me lo ajusta, guay. Claro, pero a eso voy. Si tú, por ejemplo, un día te atreves a tocar el alma y no lo haces bien, o sea, lo máximo que puede pasar es que, o sea, tú dices que va a porar lo mismo, estando súper mal. Sí, a ver, lo que pasa es que con el alma, con el alma, de la guitarra hay que tener cuidado, Toni. ¿Por qué? Porque si tú no sabes, el alma hay que moverlo como si, imagínate, ¿vale? Si lo tienes a las 12, hay 5 o a menos 5 como mucho. O sea, en esos movimientos, si tú empiezas a apretar, puedes partir el alma y ya son... Tienes que quitar el diapasón... A ver, pero eso es de ser... Yo ya he dicho, o sea, de movimientos de cuartos de vuelta. Sí. Un cuarto. De 12 a 1 es muy poco, ¿eh? Yo hago de 12 a 3. ¿Sí? No. Claro, tío. Yo menos, tío. O sea, no pasa nada, hay margen. Yo, yo... Hay margen. Yo me he ido ahí. Hombre, si tú coges, metes el destornillador... Dime. No, no, bueno, no, perdón. Ahora te voy a enseñar otro accesorio. No, digo, para acabar, que si metes el destornillador y giras y ves que está muy duro, tampoco te flipes, no digas que, coño. A ver, no puede... Pero yo meto... Es como hacer así, tío. Mira, yo cojo el destornillador de la despo y hago... A ver... Ya está. Esta es la vuelta que hago. Ya está, no hago más. Si veo que eso no es suficiente, pues a lo mejor ya subo un poco los tornillos o tal. O si se me ha ido la acción muy arriba, pues aprezo para el otro lado, un cuarto. Con un cuarto para arriba, un cuarto para abajo suele bastar. Para mí. Sí. Y luego cada año, una vez al año, una vez cada... Cuando lo necesito, la llevo el luthier y él ya me la deja bien. Claro. Pero te voy a coger otro accesorio que tengo, que me hizo mi colega. Pero esto es una versión muy primigenia. Pero es esto, tío. Ah, esto es para apoyar el máster. Que apoyó aquí la guitarra. Y ahí le cambió la juaneta. Está guay, tío. Y esto también, casi lo último que me he pillado. ¿Qué es esto? No lo estoy viendo porque como tu gato ha movido el ordenador para otro lado... Ah, joder, perdón. Es que estás jugando con la webcam, tío. Vale, esto. ¿Esto qué es? ¿Una pinza? Mira qué guay esto. Ojo. Que tienes el... Joder, se me engancha. Que tienes esto flojo. Me aprietas. Se me está cuarteando esto. Uy, esto se me va a partir en breve, tío. Está súper cuarteado. A mí se me han partido dos o tres ya. ¿Qué quieres esto? Pues coge por el lado izquierdo. Eso está muy bien, ¿eh? Ya está. No tienes que usar... ¿Esto es Stumac también? ¿Eh? ¿Está Stumac también? De Stumac, sí. ¿Eh? ¿Me quita? Y ya ves el... El rojo... El rojo que tenía. Muy guay. Y está guay, tío. Muy guay, tío. Me lo voy a comprar. Esto mola, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque también incluso así los potes, ¿sabes? Lo puedes quitar y le puedes... Cualquier tuerca, de igual la medida, como es así, el rollo esto, pues... Que es muy pequeña, pues por aquí. Que es más grande, pues por aquí, ¿sabes? A mí, de hecho, me pasa mucho que los pointers de los knobs del spool se me van soldando y se me quedan colgando, ¿sabes? Los pointers de... Pero... Los... Los... Los pointers que se llaman, los... La puntita metálica de los botones, de los knobs. ¿Ah, sí? Ah, claro. Sí, sí, sí. Sí. Las puntitas... Sí, claro. Sí. ¿Te pasa? Bueno... Se me sueltan, tío, y me quedan ahí colgando... Pues con eso lo puedes apretar. Mañana me compro uno, tío. Píllalo, tío. Pues tío, yo creo que accesorios, pocos más. Si quieres, para acabar, voy a enseñar un poco así rápidamente de la pederera que me he llevado para que la veas. Ah, venga. Y... Y hacemos el álbum de la semana rápidamente. Porque tengo el soundcheck. Tienes que irte, tío. Yes. A ver, aquí lo pongo... Vale, esta es la pederera que me he llevado, tío. A ver. ¡Jole! Sí, señor. ¿Cómo lo ves? Ni te sobra ni te falta nada, tío. Bueno, el guagua. A ver, aquí tengo... Hice un vídeo para lo... El guagua está afuera, eh. No te preocupes, tío. Lo sé, hombre. El guagua está afuera. Hice un vídeo para... Ahí está el guagua, ¿ves? El guacaguagua. Sí, lo vi antes en la cama. Sí, sí, sí. Pues hice un vídeo para los miembros del canal, para los republicanos, demostrando un poco la pedalera y un poco los sonidos y tal. Pero bueno, básicamente llevo eso. Los... Pues cuatro overdrives que pueda necesitar. No me llevo cuatro porque necesite cuatro, sino porque depende del ampli, ya hemos dicho siempre, ¿no? Que unos son verdaderos y sentirán mejor, otros peor, tal y cual. Claro. Entonces, espérate un momento que se me está acabando la batería, no sé muy bien por qué. Anda. Del portátil. Que dependiendo del... Esto, pues eso, que... Ahora, a ver. ¿No? A ver, un momento. No te preocupes, Tony. Edición. 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 Ya está. Perdón. A ver. Pues tío, decía eso, que dependiendo del ampli que me pongan, pues unos funcionan mejor, otros peor, entonces siempre me llevo... Claro. O sea, puedo sobrevivir sin llevarme un trémolo. Y puedo sobrevivir sin llevar metal, pero lo que no puedo hacer es un bolo como súper... Imagínate que me llevo un tubo screamer o lo que sea y me ponen un Alex Paul y un box. Sí. Es como... Sí. Yo sé que voy a estar hiperdescon... Para mí, box, tubo screamer, les Paul, mala combinación. Sí. En general, ¿no? Pero bueno. Entonces voy a estar como muy descontento con mi sonido todo el rato. O sea, además, no es como... No, es que me gusta más este delay que este otro. Claro. Bueno, y a mí también, ¿no? Me gusta más este byte que este otro. Ya, pero el overdrive es como más importante, tío, porque vas a vivir con él más tiempo. Si el delay no es el delay tu favorito, no pasa nada tampoco. Pero, sí, un overdrive es clave, tío. Y encima se vas a hacer solos. Y suena eso... También te quita inspiración, te quita el momento de decir, Dios, esto que mal suena, tal. Entonces, yo podría llevar cuatro overdrive. Te saca de la película, tío. Que es lo que hemos hablado algunas veces. Exacto. Me llevo cuatro y dependiendo del ampli que me ponga el de la guitarra o lo que sea, pues los combino de diferentes formas, ¿no? Y llevo rápidamente el Lux, el Gladio, 1961, que es un Rat. Sí. Y luego llevo el Hombre, que es un Marshall JTM45 en un pedal, ¿vale? Y el de Javai y el delay. Ya está. Con eso, tío. Tira millas, tío. Sí. Joder. Y si quieres, tío, vamos a hacer el álbum de la semana porque si no no va a dar tiempo a hacer. Venga, vale. Vale, vale. Como estoy de viaje en París y no tengo los altavozes y estoy usando los cascos para oírte, para luego editar el vídeo, tendrás que imaginarte el álbum de la semana. ¿Eso, no? Venga, vale. Exacto, tío. Venga. Lo pongo ahora, ¿vale? Tres, dos, uno. Maravilla. Genial, tío. Entonces, si quieres, empiezo tú con el álbum de la semana. Bueno, antes del álbum, Toni. Importante. Esto también es muy importante. O sea, solo llevar uno en la mochila por si acaso. Afinador. El afinador, tío. Sí. Yo debería... Tengo uno, el Politune. No sé dónde está. Pero tengo un Politune de pinza. Si no es Politune, no son los auténticos, tío. No, si no es Politune, paso. Vale. Tengo que buscar el disco, pero lo tengo aquí. Lo que pasa es que no me acuerdo. Pero bueno, es un disco que a mí me encanta. Lo descubrí como hace... Siete años o algo así. Pero es un disco antiguo. Se llama... El disco es de Karol King. La cantante Karol King, que me flipa. Y el disco se llama Tapestry. ¿Vale? Es el mítico suyo, ¿no? Y... Un disco buenísimo, tío. Con una producción... El disco del 71. Una producción magnífica. Sonidos que me encantan. Siempre voy por álbumes que tengan sonido como muy orgánico, tío. Muy guay, tío. Me mola, tío. Y es un disco muy bonito, tío. De temazo. De temazo. Con muy buenos músicos y tal. No destaca... No es un disco guitarrero, pero sí que es un disco que lo escuchas y molan mucho las canciones, tío. La verdad. 100% recomendable. Muy guay, tío. Ah, bueno. Hostia. Muy guay. Qué desastre, tío. Añádelo al Spotify. Tío, no he dicho accesorios claves para mí, tío. ¿Lo digo, Tony? Rebobina, tío. ¿Rebobina? Claro, claro. Mira. Sí. Esto, sé que hay luthieres, por ejemplo, como Tony de Vigo, o sea, de Vega Relic, que no le mola. Pero cuando tengo un cepillo muy suave, de acero, para cuando quito las cuerdas... ¿Cómo se empezará a hablar de accesorios para el pelo? No, esto es para las cuerdas. Lo uso para... Pero mira, en el vídeo lo voy a explicar. En el vídeo que haré para los republicanos, de cómo lo uso, ¿vale? Y esto siempre hay que darle a favor de la beta, tal, para quitar como la mugre que se queda en el diapasón. Si es de Palos Rosas, de Arce, no. Esto es mágico. El se llama The Soctip D5. Bueno, esto es, Tony... Esto es para potes. Para potes, tío. Vale 50 euros. Me lo compré hace 3 años. Pero te lo hará... Bueno, tío, mira, ayer, por ejemplo, tenía el Don Poniz, que lo pisaba y se me iba y venía el sonido, tío. Le eché esto, funciona. Que tienes un pote de la guitarra súper duro, le echas esto, es como una grasa, tío. Plac. Súper suave y cero ruido. Por ejemplo, imagínate que tienes el Alex Paul, yo que sé, que el pote te hace ruido. Cuando lo quieres arreglar, abres por detrás los tornillos y le tiras esto detrás o le quitas lo que es el botón y se lo metes por detrás. No, no, no. Le abro por detrás y por la ranura tiene el... Si me quito este. Y ahí le pongo los potes, tío. Y después tengo otra cosa. Entonces, en el pedal también, ¿no? Lo abres y lo pones por detrás. También. Bueno, en el caso de Don Pony no podía porque era un switch más moderno y sí lo hice por delante. Sí lo hice por delante. Vale, vale, vale. Y después... Bueno, lo típico, ¿no? Del aceite. No sé si tú lo usas. Yo lo uso en diapasones oscuros, ¿no? De Rosemont y tal. Y tengo unas wipe conditioner de Ernie Ball. Que es lo mismo, ¿no? Que es para lubricar el mástil, ¿no? Claro. Y después... Este es que es como el más pro. También es de Stuart Mac. Y esto es súper... Encima te da como un color más añejo, tío. Y ya está. Ya con eso, paro. Pero es que son cosas guays. Vale. Disco de la semana. Decirlo, tío. Mi álbum de la semana. No, espera. Mi álbum, mi álbum. Mi álbum de la semana, tío. Yo... Claro, como hoy tocaba con Gloria. Y mañana tocó con Gloria pasado también. Cuando hace mucho que no toco con ella, porque toco con ella hace... Bueno, mucho. Yo que sé, como medio año, antes de verano, ¿no? Me gusta como volver a ponerme en el rollo, ¿no? De guitarrista, de soul, funky. Entonces me pongo muchos discos sesentas. Yo soy más del soul de los sesentas que de los setentas, por ejemplo. Me gustan ambos, pero sí tengo que elegir, ¿no? Porque el de los setentas, si lo comparamos, no sé si tú a lo mejor estás puesto en eso de año, ¿no? Pero de los setentas es más como peli de persecución americana. Ese rollo que mola. Y el de los sesentas es más como diva... Diva de soul, más ese rollo, ¿no? Entonces yo estoy más... O hombre, ¿no? En este caso el disco de hoy es un hombre. Estoy más en ese rollo. Y el disco de hoy que voy a dar es de Eddie Floyd. ¿Eddie Floyd? Año 67. El disco Knock on Boot. ¡Buah! Discazo. Y temazo, tío. ¿Lo conoces? Pero todo el mundo conoce ese tema y luego nadie escucha el disco. Es como ese tema que todo el mundo sabe, pero luego nadie escucha el disco. O sea, todo el mundo conoce Smoke on the Water, pero nadie se ha escuchado el disco entero de... ¿Sabes? Bueno, nadie. Sí. No es lo común, digamos. Exacto. Mola un poco escuchárselo entero, tío. Sí, señor. Tío, el Rick de la semana y me voy. Sí, vale, vale, vale. El Rick de la semana... Espera, espera. La flauta, la flauta. ¡Ah, tío! El Rick de la semana... Es que me está escribiendo mi novio por el WhatsApp. Madre mía, qué desastre. Pues, Tony, mira, te lo mandé antes con mi móvil, que es el que estás grabando, y el móvil este ahora no lo tengo. O sea, que... Si lo puedes decir tú... Y de quién es, claro. Chicos, enhorabuena por el... Chicos, enhorabuena por el... Lunes, llegué por aquí. Os dejo mi equipo. Enhorabuena, gracias. Y dice que tiene una Telecaster American Special. Vale. Una de Spall Standard 2008. Genial. Mesa Boogie V25 y un Mesa Boogie 212 con vintas 30. Y aquí tiene su foto y tiene también... ¿Quién es el que la ha mandado? Pues, solo me han mandado la foto y no lo puedo ver. ¿Quién es? Ah, qué genial. Entonces... Ah, mira, sí, sí. Alex Arroyo. Alex Arroyo. Alex Arroyo. Ya lo veo, ya lo veo. Y luego tiene aquí una foto de su pederera que no nos ha descrito, pero voy a intentar averiguar qué es todo. Vale. A ver. El primero es un guagua, ¿no? Sí, es un guagua, pero la marca esta es Analog Man, ¿puede ser? No, ¿no? No, es Dublock. Dublock, ¿no? A ver, lo voy a mirar aquí. Pues sí, no lo controlo, tío. El segundo es un afinador, pero no es un politune. Unos politune, bueno. Y como no es un politune, no me interesa. Después tiene un... El booster, ¿no? Sí, un Exotic. Exotic booster, bien. El RC, un Vibriam, un Full Tone OCD, el pedal gris este no sé qué es tampoco. Es como... ¿Pone Mesa Boogie o no? Ah, será el cambio de canal del Mesa Boogie. Sí, claro, será el Mesa Boogie, claro. El OCD... Arriba a la derecha tiene un... Un... El OCD, exacto. Luego tiene el Line 6, que es un inalámbrico. Inalámbrico. Sí, pero tiene... Ah, bueno, esto será, vale, para alimentar. Vale. El Hall of Fame... Luego tiene... Que ya dije yo que no era muy fan de este pedal. Y luego tiene un flashback, que es un delay. Sí, pero la versión tocha. De los dos. De los dos, la versión tocha. Sí, señor. La versión tocha. Sí, señor. Y la Telecaster y la de Spall, muy bonitas ambas. Me encanta, tío. Sambos... Bueno, la de Spall tiene una etapa bastante bonita, ¿eh? Muy bonita, sí. Es una estándar 2008, tío. JT, ¿eh? Para IT también. Además, con la beta hacia arriba, rollo espiga. Me encanta, tío. Sí, muy guapa, tío. Mira, yo no soy, lo he dicho ya alguna vez, muy fan de los Mesa Buggy. Nunca he encontrado a ninguno que diga, Dios, cómo me gusta este Mesa Buggy. Claro. Creo que son amplis que tienen un tipo de sonido y de EQ que no son para mí, ¿sabes? Ya, para mí. No digo nada malo, pero luego, por ejemplo, he visto a Andy Timmons tocar con su Mesa Buggy, que es el Lone Star este, y sonaba de la hostia. Veo a John Petrucci tocar con su Mesa Buggy que le lleva un Mark IV a él, suena increíble. Pero a mí no me suena bien. O sea, a mí, con mi forma de tocar y con mi... no me va bien. A mí me pasa un poco igual, ¿eh? O sea, mi amigo Samuel ha tenido varios Mesa Buggy y tal, pero lo he conseguido como demasiado para mí, ¿eh? Oscuro, tío. A mí siempre me gusta como resaltar esos medios aguditos de la guitarra, ¿sabes? Y esos amplis se me quedan como más oscuritos, tío. Entonces, como mucho medio grave. Entonces, no me... no es como el ampli que yo tendría, pero bueno, es un buen ampli, buena pantalla... Sí, sí, no, el equipo está muy... o sea, ya decimos siempre que nuestras verdades no son absolutas, sino que es lo que nos gusta a nosotros, pero el equipo está genial, tío. Yo le daría un 7. El equipo está muy... Un 7, ¿eh? Sí, bueno, es notable. Yo le iba a dar un 7,5. Le iba a dar un 7,5, pero le voy a quitar puntos porque... El politune. No lleva el politune. Sí, porque no lleva el politune, tío. Y por el Hall of Fame le quito otros 25 puntos. No te gusta, ¿eh? No te gusta el Hall of Fame, ¿eh? No me gusta, tío, el Hall of Fame. No pasa nada, tío. Uno no puede ser perfecto. Ya está, no pasa nada. Yo ni siquiera lo he probado ese, tío. La verdad que en pedales de reverb, tío, es un mundo aparte. Podemos hacer un capítulo de reverbs, delays y cosas para poner detrás de los amplis o lo que sea, en el loop o delays y reverbs o algo así. Sí, señor, tío. Y nada, preguntas, las seguimos acumulando porque llevamos dos programas con prisa, así que... Preguntas acumula, que yo me tengo que ir, que ya... No, tranquilo, que yo las tengo archivadas. O sea, que por eso no te preocupes. Y nada, la semana que viene hacemos sorteo, a ver cómo lo planteamos. Ya sabéis, podéis hacer un miembro para participar en él porque va a haber regalos bastante guapos. Eso es. Por cierto, mucha gente siempre nos manda mensajes en Instagram de dónde hacerse el republicano y tú siempre dejas el primer comentario del vídeo, es un enlace directo, ¿no? Para hacerse el republicano, si no es muy equivocado. Claro, que alguien preguntó y dijo, tío, es que no puedo, puedo hacer como una cuenta bancaria, claro. Es que no se trata del dinero, es como si te hacen miembro ves cosas exclusivas que subimos nosotros. O sea, que es que por... No porque tú digas, pues pago un año, ¿sabes? O sea, ojalá, pero no se puede hacer así. Así que... Ya, ya, ya. Aparte que hoy en día prácticamente va casi todo linkado con tu cuenta bancaria. O sea, no es difícil, quiero decir, a lo mejor hace 10 años te diría, hostia, es que tengo que poner mi tarjeta en internet y no me gusta. Pero hoy en día, tío, yo creo que hay una seguridad online y con tu banco y todo, que es bastante... Claro. No hay mucho problema en eso. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Pues nada, Toni, que vaya muy bien la prueba, si puedes grabar algo, guay, si no, pues nada. Y... Venga. Que vaya muy bien ese bolo, no bebas mucho y a toda la gente que nos ve, muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, tío. Nos vemos prontito. Venga. Chao, chao. Chao. Chao.